Al inicio de esta temporada lanzaron un nuevo modo de juego de tiempo limitado solo para el evento de aniversario y apertura de esta nueva temporada, Strike Shot. Hace algunas semanas le dediqué un video a este nuevo modo. Y después de jugarlo, creo que todos podemos llegar a la conclusión de que algunas cosas de este modo de juego podrían migrar a la versión original Battle Royale de Apex Legends. Cosas como que las armas ya vienen equipadas dependiendo a su nivel y rareza. Esto por lo menos yo lo sentí bastante óptimo. En lugar de estar encontrando accesorios que no necesitamos y que simplemente se quedan ahí. O el mismo accesorio de la misma rareza que ya tenemos. Seamos honestos, en el Battle Royale convencional existe mucho loot basura. Y esta característica de este modo de juego hizo que el modo como tal se sintiera muy óptimo. Por otro lado, una de las cosas más favorables de este modo de juego es que no tenías que recuperar los banners de tus aliados al ser eliminados. Obviamente va a ser difícil ver estas cosas implementadas en algún momento en el juego. Claro, yo sé que ya existen las armas completamente equipadas pero todo el loot se distribuye todavía con accesorios y otras cosas. Y lo más cercano que tenemos referente a los banners de nuestros aliados es lo de poderlos craftear. Pero eso es una pasiva específica de las leyendas de apoyo. Sin embargo, existe una última y gran característica que se ha pedido literalmente desde los inicios de Apex y hasta la fecha no se ha implementado de manera oficial en el Battle Royale convencional pero sí en este modo Strike Shot. Y estoy hablando del re-emparejamiento. A estas alturas muchos juegos ya tienen este sistema en el que terminas una partida ya sea por ganar o por ser eliminado y en automático te mete o te empareja a otra partida. Por ahora en Apex esta característica simplemente no ha llegado más que en este nuevo modo de juego que se hace de una forma mucho más rápida y me imagino que tienen algún sistema especial y dedicado solo para ese modo. Y tengo muy buenas noticias para todos ustedes. Hace poco les hablé sobre nuevas recompensas que está planeando traer Respawn para las partidas clasificatorias. Esa información salió oficialmente de los mismos desarrolladores en una sección de preguntas y respuestas que organizaron en la plataforma naranja. Una persona preguntó ¿Agregarán la opción de cola rápida desde Strike Shot hasta públicas y clasificatorias? Y a esto un desarrollador contestó Estamos analizando esta posibilidad ahora mismo. Nos encanta la idea pero queremos asegurarnos de comprender todos los casos extremos posibles antes de comprometernos a agregarlo para otros modos. Y por este lado la verdad entiendo el por qué lo dicen. Si en la actualidad ya es un poco difícil emparejarnos con jugadores con una habilidad similar a la que nosotros tenemos y por eso hemos tenido tantos problemas del matchmaking imagínense si agregan esta característica en este punto. Lo importante es que por lo menos aquí los desarrolladores han confirmado que están trabajando para traerlo en los diferentes modos de juego que ya tenemos en Apex Legends. Y es que la verdad a lo largo de estos 5 años llega un punto en el que ya es tedioso salir de la partida para volver a buscar otra. Yo sé que para muchos podría sonar como un cambio insignificante pero créanme los que llevamos ya desde los inicios de Apex hemos estado rogando por un cambio de este estilo. Así que por qué no me dejan saber en los comentarios si a ustedes también les gustaría que esta característica llegue a partidas públicas como Battle Royale normal, mixtape e incluso partidas clasificatorias. Solo tomen esto en cuenta, están trabajando para hacerlo realidad. Familia, de momento es todo por mi parte espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.